¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillicilla y bienvenidos a una nueva guía de Yokai Watch 3 Y en esta ocasión vamos a enseñar donde conseguir a Noko Noko es un yokai que es de rango muy bajo, es de rango E, pero aún así es raro, es de aparición rara y cuesta bastante que nos aparezca Uno de los lugares donde nos pueda aparecer es en el monte arboleda, en el templo del monte arboleda, en la hierba ¿Vale? Entre la hierba, buscando un rango E Ya os digo que puede tardar mucho en aparecer o podéis tener una enorme suerte y que os aparezca a la primera ¿Vale? Entre la hierba, ahí tenemos a Noko No os podéis imaginar lo que me ha costado que saliera Noko Pero es que además, una vez sale, el bicho es súper escurridizo Hace honor a su nombre, bueno a su tribu, perfectamente Súper, súper escurridizo Porque cuesta muchísimo pegarle, porque se mueve muy rápido Se mueve demasiado rápido Aparte de aparecernos aquí, entre los arbustos y la hierba del monte arboleda También nos lo podemos encontrar en Norwich ¿Vale? En los arbustos de Norwich Aunque la zona de arbustos y demás es más abundante en el monte arboleda Por lo tanto, yo os recomiendo mejor iros al monte arboleda a por ellos Y también nos puede aparecer entre arbustos y demás de cumbres floreadas Pero lo dicho, yo os sigo recomendando el monte arboleda porque hay más zonas Hay más zonas de arbustos y demás De zonas de hierba y todo esto Y es más fácil Quitando la dificultad que tiene ya de por si el yokai Noco, para ganarnos su amistad Lo de siempre Le damos de comer lo que más le gusta Que es la hamburguesa Llego Kai's con popularidad Almagia de popularidad La pistolita con el corazón La espira esfera que nos de corazón Lo clásico O no nos la jugamos Y le damos una fruta prohibida También con figuras como yo la llamo Manzana morada Eso ya dependerá de vosotros Yo obviamente no me la juego Porque es un yokai que me ha costado muchísimo que aparezca Y le doy la manzana Es que ya os digo Es rango E Es un rango muy bajo Pero es un yokai de aparición rara Y una vez lo hemos vencido Porque es muy fácil vencerlo Con el rango E Vamos con un suspiro ya Ya lo vencemos Nos da una experiencia bastante bien Y eso Que con la manzanita se nos une sí o sí Por supuesto que entablamos amistad con Noko Como para decirle que no Y vamos a echarle un vistazo también A su ficha En nuestro medallion Noko no lo teníamos Y ya lo teníamos Ahí está Se ha guardado la medalla Hasta aquí todo lo normal Lo dicho Vamos ahora a echarle un vistazo a nuestro medallion Noko de la tribu escurridiza Así que voy por la parte final del medallion Que llegaré antes Y bueno Noko Como había comentado Es un yokai Raro A pesar de ser de rango E Tribu escurridiza Este yokai es una serpiente con suerte Le aterra que la gente lo vea Pero suele pasar Porque se le da fatal esconderse Habilidad Buena fortuna Vamos a ver Los ataques que tiene Noko Ataque Bocado Ani Maximum Sonrisa de Noko Técnica Desprendimiento Espiritación Fortuna Y las zonas donde el juego nos sugiere que aparece Es un misterio Es un interrogante Ahí lo tenemos Vueltecita Y los diferentes ataques La verdad es que el Tocinoko que hice Pues se parece bastante Tiene hasta las moditas verdes en el cuerpo Bueno chicos Pues aquí tenemos a Noko Así es como podemos conseguir a Noko Donde podemos encontrarlo Como siempre espero que os haya gustado Que os pueda ser útil Gracias por vernos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video